Pues que si no está difícil tener... Bueno, y tú, Alan, con la musiquita, ¿cómo está? ¿Qué es aquello que sueñas? ¿Sabes qué soñaría mi hijo más? No. ¡Ándale! Hoy le voy a preguntar a mis colegas qué es eso que siempre han soñado tener que por alguna cosa u otra todavía no han logrado tenerlo. A ver qué dicen. El tercer bebé. ¡Ay! Yo sabía que ibas a decir eso. Tercer bebé. Vamos, vamos a cruzar los dedos por ese tercer bebé. Algo que siempre he querido tener y no he podido lograrlo, bueno, lo he tenido a medias. He querido tener un matrimonio que me dure para toda la vida y que sea feliz, y no se ha logrado del todo. Así que lo que pienso es que me tiene que llegar en algún momento ese hombre que sea para toda la vida. Y llegará. Algo que siempre he querido tener, pero no he podido. Bueno, es que me he complicado mucho con los biles de la casa y me he podido comprarme un Rolls Royce, un apartamento en Dubái. Una villa en Italia, pero bueno, comenzón, todo es posible. Lo que yo siempre he querido tener es mi propia familia, mi esposo y mi bebé. Pero ustedes, chicos, en el estudio, ¿qué es eso que aún no tienen y siempre han querido tener? ¿Qué es eso que siempre has querido tener y todavía no tienes? A ver, yo tengo ya una también. A ver, dale, Yomari. Paternidad. Sí. ¿Qué se pasa? Igual. Sí, dale. Lo que he querido desde que tengo uso de razón. A ver, vayan por otro lado. Yo estoy igual que Yomari, maternidad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. También. Y Lupita, creo que, bueno, a nosotras... Bueno, pero una pareja primero. Pareja primero y maternidad. ¿Tú te metes en su sueño? No, bueno, es que puede ser maternidad, puede ser sin casarse. ¿Puede ser sin casarse? ¿Mi sueño es tuyo? Yo entendí lo que dijo, Tatchelán. Te estoy vacilando, Tatchelán. Es que por eso era la pregunta. Primero es foso, tienes todas las razones. Foso y bebé. Pues que si no está difícil tener. ¿Y tú, Alan, con la musiquita, cómo está? ¿Qué es aquello que sueñas? ¿Y qué no? ¿Sabes qué soñaría? ¿Un hijo más? No. Ándale. Me gustaría tocar un instrumento musical. Va al piano, la batería y tocar en un concierto así con 70, 80 mil personas. ¡Qué juro! ¡Nice, nice! ¡En que casarse! Hay que mejorar el ritmo primero y el oído musical. Tú eres atrevido. El ritmo es una cosa, pero la tocada puede ser. Me encanta, es un sueño tuyo. Yo tengo algo que no tengo y que quisiera tener, retirarme. Retirarme y disfrutar la vida, el tiempo, viajar. Me imagino así viejita con mi nota viejita. Bueno, pero eso lo puedes hacer. ¿No tan viejita? Déjame rectificar. Rectifico mi sueño porque dicen que uno tiene que decretar específico. O sea, mañana. O sea, como que disfrutar de la vida, disfrutar de mis ahorros, disfrutar de mi esposo, de mis hijas, de conocer el mundo, ¿no? Me gustaría mucho eso, sueño mucho eso, despertarme sin tener que trabajar en la mañana así con un cafecito. Acurrucante rico. Acurrucante rico. ¿Y tú, Fran? ¿Pues tú? ¿Por qué estás pasando la batuta? ¿Por qué te estás haciendo? Mira, yo me encantaría de verdad que no he logrado y quisiera tener un six-pack. Lavadero, 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 lavadero. ¿Me faltan poco o me faltan poco? Yo sé cuál, Broadway, Broadway. En Colombia yo sé dónde te los hacen. ¿En serio? Y bien barato. Y te hacen un descuento si pones un post. Ok, dale, fue buenísimo. No, Broadway, Broadway. Yo no hay más descuento. Yo, ¿tú no vas a decir? Bueno, yo. Sí, claro. Yo recorrer mi país Venezuela. Ah, mira. Sueño, sueño. Y algún día se va a dar. Qué bonito, Jesús. Sí, conocerlo. Me faltó conocer mucho. Qué bonito. Ojalá que se te dé. Dice que es hermoso, pero bueno, lo he visto en fotos. Que se le dé a mucha gente que... Tú dijiste nada más que tu six-pack. Sí, tú dijiste nada más que tu six-pack. ¿Qué es eso? No te metas en tu sueño. No te metas en tu sueño, Tache. Conchi dijo que tenemos tiempo. Eso es una babosada. A ver, déjense. Eso es una sueño de todo. ¿Y por qué tú te metas en tu sueño de todo? Esto pasa cuando tenemos tiempo. Exacto. Falta Francisca. Yo quiero una niña. Que haga así chiquita. Con el cabello así risito. Y mira que se nos ha hecho difícil. Y mira que hemos practicado. Hemos practicado y se nos ha hecho bien difícil, ¿eh? Yo les tengo que hacer el secreto. Dile la posición para las niñas. La posición para las niñas no es... Bueno... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que es verdad. Se me olvidó. No te metas con su sueño. No, aquí está. Si quieres, te ayudo. ¿Cuál es la posición? Solo dime qué hacer. Mira, usted se puede... Teórica, o sea, como oralmente, no en la práctica, oralmente. Hola, buenos días. Ayudando, así es. Miren, estamos en una escuela en Miami. Tenemos que celebrar una iniciativa muy bonita que tenemos con Crayola. Y me acompaña mi querida Chiqui Baby. Que mi Chiqui, en nombre de todo el equipo de Despierta América, te abrazo. Tan difícil que estás pasando, pero aplaudimos tu valentía, tu fuerza de estar aquí. Como a tu mamá le hubiera encantado verte siempre trabajando en tu pasión. Muchas gracias, mi querida Fran, y a todo el equipo de Despierta América por todo su cariño. Creo que esta es una muestra para ella y, bueno, para fomentar la creatividad para nuestros niños, que es lo que nos llena y nos inspira todos los días. Así es que te hace que te está aquí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Es que mira, entre más se acercas, uno se ve como Visco. ¿El cross es necesario? No me importa. A ver, no me importa que me vean mis imperfecciones. Es natural. Tengo 48 años. ¿Cuántos? 48 años. A grosor. A grosor. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Oye, chicos, esto es Despierta América. ¿Y si te hago un masajito y te despeluco? No creo que sea buena recomendación. Está bien pegado. Está bien pegado. Shakira sigue celebrando en este caso su soltería, pero invitó a Belinda, a Adana Paola, a Kenia Osa, a Gracie, a Fariana y a Lele Posa. Ay, no me invitaron, oigan, la colombiana organizó esta, esta como sería solteras house party, una noche de chicas solteras, obvio, donde reunió a todas estas famosas. Oye, pero o sea. No todas tan solteras, pero se sintieron solteras. O sea, hola grande. Sin embargo, miren, la reunión estaba originalmente prevista a las 8.30 de la noche, pero Shakira estaba un poquito tarde y anunció, oigan, chicas, tranquilas, voy 20 minutitos más tarde porque estoy buscando la pizza y ahí nos vemos. Bueno, ella llegó, entregó un regalo a Lele, aprovechó para recorrer la casa de Lele, que dicen que está guau, guau, requete, guau, la fiesta, pues la vieron, se transmitió en vivo en Instagram. Y ahí en la colombiana dijo, píjole, de verdad, vámonos a alocar, porque, mira, vieron el video de Shak, soltera, pues platicaron, tomaron vino, tenaron pizza, se divirtieron muchísimo. Oye, la verdad que sí me hubiera gustado estar en esta party de soltera. Y todo el mundo dice, con esos cuerpazos comieron pizza y de hecho, ya mismas confesaron que las que más comieron fueron Shakira y Belinda. De hecho, vamos a ver parte del video. Señora directora, póngale play ahí, a ver. No, Shakira, deja lo más rico. No, al revés, es que uno, ya de por sí se siente mal a veces comiendo esta pizza. Y dices, ya la orilla, ya es tu mochi. Pura masa. Y entonces ya la dejas. Pero es lo más rico, así tostadita, así, guau, la próxima, invítenme. Cada slice de pizza tiene 800 calorías, ¿sabes cuánto cuesta quemarlas en una caminadora? Pero ella las quema moviendo las caderas. Espérate, espérate, pero imagínate estas chicas que seguramente nunca comen una pizza. Cuando les cae, cuando les cae la pizza, pues se atragantan, dicen, guau, yo sí le voy a atragantar. Pero por eso no se comen el bordecito, que estoy de acuerdo con Carla, que es lo más sabroso que tiene la pizza. Mira, la vida, les voy a decir, a ver. No soy de pizzas, pero cuando llega una, de repente sí te comes como ocho cata. Pero quieren que les diga algo a ustedes, de verdad, es que no ven el meollo de la historia. ¿Cuál es? No es la pizza, no es lo que se comieron. Es que cuando las mujeres nos juntamos solas, comemos hasta lo que no se imaginan. Y se toman. Hasta lo que no se imaginan. Y cuando van al baño juntas. Hasta lo que no. Oye, las mujeres parecen que tuvieron una vejiga comunitaria. Vamos todas juntas. Vamos al baño, te acompaño, yo también voy a ir. Yo lo que quiero es conocer la casa de Lele Ponce. ¿Qué tienes? Se ve preciosa. Oye, y Guayná, pues ¿qué? Lo amarraron. ¿Qué te decía? ¿Dónde está Guayná? Lo amarraron en el clóset. ¿Dónde está Gracie? ¿Dónde está Mike Bahía? Sí. Sí, porque se fueron de Guayná. Mira, es lo mejor que pueden hacer, porque se van de solteras. Y entonces los que tienen pareja, oye, papá, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde nos reunimos? Y hubo, por ejemplo, Monday Night Football. Y se va a ver el fútbol americano. Me está diciendo la productora que te comes un panecito. ¿Por qué? ¿Por qué? Que me callé. Oye, este pan está nuevo. Nuevo, recién, nuevo de la semana pasada. Está como la pizza de ella. Es que saben que, doctor Juan, le acaba de decir a Raúl que le recuerda a Condorito. Oye, pero. ¿Qué te parece a Condorito? Eso es de cariño, Raúl. Sí. ¿Qué te parece a Condorito? Pero, ¿qué cosa es esta? Estás hablando como puertorriqueño. ¿Qué me parezco a Condorito? Estás hablando como puertorriqueño. Pero, claro, porque. Ah, bueno, pues no, si no, ¿no te pareces a Condorito? ¿Es este Condorito? Sí, es Condorito. ¿Y en qué me parezco a Condorito? Que lo diga el público ahí. Sí, sí te parece. Ok, dice el doctor Juan que yo. Sí te parece. Bueno, pero si te. Le voy a decir una cosa. Óyeme. Condorito no tiene pelo. En cambio, yo me puse, yo me puse mi prótesis capilar, pero usted tiene los tres pelos que no se los afecta. Mira, pero de repente, si no, si te ofende lo de Condorito, te pareces un poco a Coné. Bueno, muy bien. Yo creo que este segmento se llama Doctor Juan responde las dudas de los televidentes. Vamos a ver. Coné, coné. Yo creo que Coné es el hijo. El hijo de Condorito. Mira, búrlate, búrlate este. Y ahora les vamos a presentar la historia de un maquillista que comenzó con Eva Longoria y luego se convirtió en el preferido de muchas famosas. Y es sin duda un orgullo, ¿verdad, latino? Así es. Y veamos lo que nos preparó Astrid Rivera. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ese talento y esa mano mágica para maquillar? Mi amor a la belleza empezó en realidad cuando mi hermanita nació. Yo tenía 11 años y cuando fue creciendo tuve que yo arreglarla para la escuela. No quería entrar al mundo de la belleza. Yo pensaba que iba a ir a la universidad, al colegio. Yo estaba en la high school, o sea, no sabía nada. Pero era una señora abusiva, como tenía muchos problemas en su matrimonio. Su autoestima estaba muy baja. Y le di un makeover y empezó a llorar y decir, ¡Wow! Nunca me he visto de esta manera. No puedo creer que soy yo. Y fue en ese momento como cuando me realicé yo que esto no es más, no nomás es un trabajo, sino que es como una forma de ayudar a las personas a sentirse mejor. Y en ese momento fue cuando dije, ok, voy a ser, you know, voy a ser maquillista o peluquero profesional. Y su gran oportunidad llegó cuando conoció a la mejor amiga de Eva Longoria. Pues a ella la conocí por una clienta mía que yo tenía en el salón en el que trabajaba en ese entonces. Ellas son mejores amigas. Y una vez fueron a, salieron a cenar y Eva le preguntó, ¡Oh! ¿Quién te maquilló? Y pues era yo. Y el próximo día yo ya estaba en un, a las 4 de la mañana en un morning show con Eva Longoria. ¿Y cómo tú llegas de Eva Longoria a una Kris Jenner, Lana del Rey, Cristina Aguilera? Pues mira, Instagram, la verdad que hizo mucho en mi carrera. Este, después de tener a Eva, yo comencé a poner fotos. Se hizo tan viral como la plataforma que Kim Kardashian me halló por Instagram y me contactó por Instagram. Yo trabajaba con Kim, con Chloe, con Kylie, con todas. Ya, ya esa es la verdadera carta de presentación. Y para mí tú eres gente y me maquilló espectacular. ¡Wow! Muchísimas, muchísimas felicidades. Sí, porque trabajar a ese nivel, no solo él tiene que ser brillante, que lo es maquillando, sino también tiene que tener una personalidad y una forma de ser espectacular. Como afina a esas personas, ¿verdad? Sí, porque pues hay mucha tensión cuando tú trabajas a ciertos niveles. Claro. Y trabajar en tensión y ser brillante en algo, no todo el mundo puede. Es verdad. Y me sigue sorprendiendo lo del poder de Instagram. ¿Cómo por ahí te ve? ¿Todo el mundo te está mirando ahora y puede ser tu gran oportunidad? Yo me acuerdo, yo tengo más años que él y yo cuando trabajaba, tú ibas con un porfolio. Imagínate. Ahora el porfolio es tus redes sociales. Es tus redes sociales. Tu plataforma de trabajo. Así que tu sueño se puede cumplir, así que sigue mostrando todo. Para que veas las redes sociales, que a veces ponemos estupidez y media, me incluyo yo, y no sabes quién lo está mirando. Y a veces pones boberías que no te van a llegar a ningún sitio y puedes empezar a poner tu trabajo, que igual no te da tantos likes, pero hay alguien que lo va a ver y te va a contratar por eso. Y te puede cambiar la vida. Así que a sacarle provecho a esa gran herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!